Adorarlo porque somos verdaderos adoradores a Dios, el pueblo que sabe adorar a Dios, el pueblo que sabe escuchar la voz del Señor Jesús, gracias al Señor hermanos, yo creo que no, nos cansamos de darle gracias a Dios por estas, por las oportunidades, no solo por estas, sino por las oportunidades que el Señor nos permite reunirnos en su nombre. Y gracias a Dios porque estamos congregados acá en el nombre del Señor Jesús, los amigos son bienvenidos y les saludamos en el nombre del Señor Jesús, bueno saludando acá los factores que están acá, la juventud en el nombre del Señor, el hermano cantante, gracias a Dios, el cuerpo acá musical y gracias a Dios hermanos porque estamos en la presencia gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que bueno, ojalá que no perdamos la visión, no perdamos ese dinamismo, no perdamos esa emoción que, bueno no, una emoción carnal, cuando hablo de emoción lo hablo espiritualmente, no perdamos esa visión de adorar a Dios con el alma, con el corazón, con el entendimiento, con todas nuestras fuerzas, porque Dios se merece que le hagamos y que le cantemos con todas nuestras fuerzas, bendito sea el nombre del Señor. Yo creo también somos congregados para oír palabra gloriosa del Señor, no podemos pasar por alto la palabra gloriosa del Señor Jesús. Estoy seguro hermano que si abrimos el corazón para ella, ella va a llenar nuestro corazón, va a llenar el vacío que hay en nuestra vida, bendito sea el nombre del Señor. Señor, creo que hemos llegado a este sitio para decir Señor, necesitamos oír tu voz, necesitamos Señor oír tu palabra, permite Señor que mi corazón, Señor, mi mente, mi vida, oh Dios pueda agradarte en esta noche y podamos Señor tener oído agudo para escuchar la hermosa palabra gloriosa del Señor Jesús. Para esto voy a invitar acá al hermano David, está con nosotros, predicador invitado, gracias al Señor, le damos la bienvenida, yo sé que ya le han dado la bienvenida a nuestro hermano, pero no está de más decirle que nuestro hermano es bienvenido en esta noche aquí, bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que utilice el vaso que en esta noche Él tiene escogido para exponer su palabra gloriosa. También vamos a decirle Señor, permite que nuestros oídos sean agudos para oír tu palabra, Señor, permite que tu voz pueda llegar a mi corazón, pueda llegar a mi alma tu voz, Señor Jesús, como persona necesitada, que somos de oír palabra gloriosa del Señor. A ver quién levanta la mano conmigo, levanta la mano conmigo.